Aumentar la financiación en educación es el primer punto que ha defendido Fernando Rey en su comparecencia ante la ponencia de estudios sobre el pacto educativo. El consejero también ha querido hacer referencia a la urgencia en la reforma de la legislación educativa que lleve a repensar los itinerarios de los alumnos y a llevar a cabo de manera real la educación por competencias. Junto a estas necesidades, Rey ha querido plasmar las preocupaciones educativas de nuestra comunidad. Una que nos importa mucho es que no nos olvidemos del medio rural y de la escuela de medio rural. A veces las leyes educativas que se hacen desde Madrid están pensadas para el interior de la M30. Es importante tener una mirada amplia. La eliminación de la segregación educativa de tipo étnico y la introducción de una única prueba simultánea de acceso a la universidad son otras de las cuestiones que preocupan al gobierno castellano y leones. Este distrito universitario único que en teoría existe pero que en la práctica tenemos 17 espacios muy diferentes en complejidad pues podamos realmente presentarlo como único porque eso permitiría que las comunidades autónomas donde se exige más a los alumnos pues esos alumnos no se vean discriminados a la hora de entrar en las carreras de más difícil acceso. El MIR educativo y la mejora en la formación profesional son otros de los temas que Fernando Rey ha tratado en su ponencia en el Senado.